No tiene fronteras y Alex Quevedo habló precisamente con un mariachi que es muestra de hecho. La música mariachi ha conquistado el mundo y las mujeres son gran parte de este legado. Y este fin de semana en Los Ángeles se celebrará el Mariachi Women's Festival. Y hablamos de un grupo que viene desde Londres a traer su música. Es realmente un viaje extraordinario en la cultura mexicana, porque nos hemos tomado el trabajo, pero también el gozo de investigar la historia. Entonces, por ejemplo, la cucaracha. Averiguamos qué pasa con los versos de la Revolución Mexicana. Y también traemos eso a la música, no solamente la historia, pero también los ritmos tradicionales. Pero no todo ha sido fácil y nos cuentan los retos que han enfrentado. Hay gente que piensan que no es música seria, entonces nuestra misión es enseñarles que sí es una música tradicional, cultural, muy especial y que no es de broma. Entonces, por eso enfocamos tanto en aprender las maneras de tocar tradicionales. Cuéntame qué mensaje esperas llevar a nuevas generaciones u otras mujeres que les gusta la música, que tal vez no se atreven. Que lleven la Adelita en cada una de ustedes, que no tengan miedo. No solamente para la música, sino para todas las formas de expresión. Y que no se rajen. De mi mismo cristo de este juego. ¡Tan bella nuestra música de Mariachi! La verdad que sí, que le da la vuelta a todo el mundo definitivamente. Pero ya que estábamos hablando de música, Diego Torres y Carlos Vives están estrenando videos...